¡Luz! ¡Oh, padre, levanta canción! ¡Levanta! Tengo una enfermedad. No puedo, sí puedo caminar, pero me canso. No puedo brincar, no puedo correr. Pero me siento cansado muy rápido. Mis músculos, no puedo caminar. No puedo caminar. La enfermedad se llama mi astenia. Y estoy desesperada. No puedo poner de pie. No puedo hablar mucho y me cuesta trabajo caminar. No puedo hablar bien y es muy difícil caminar. No puedo caminar. No puedo caminar, hombre de Dios. Es muy difícil para mí hablar. No puedo caminar, me es muy difícil hablar. Dame tu mano. 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 Gloria a Dios Demos un aplauso a Jesucristo Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Gracias Dios Yo estoy libre, estoy miedo, estoy miedo Estoy miedo, estoy miedo Estoy miedo, estoy miedo Estoy miedo, estoy miedo No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Yo destruí su vida ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste en ella? ¿Cuántos poderes tienes? Habla en el nombre de Jesús Habla Habla en el nombre de Jesús ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé No sé No sé No sé ¿Qué has hecho en ella? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste en su vida? Habla en el nombre de Jesús Habla Habla ¿Cómo entraste? Pues Le puse insomnio Habla ¿Qué más le dices? Osteoporosis ¿Qué más le dices? Osteoporosis Hombre de Dios Hombre de Dios Por favor Por favor I gave her inflammation in all the body Brother Brother Mi esposa está más de la columna Mi esposa está más de la columna Sí Por favor Hombre de Dios She loves God Te puedes sanar Hombre de Dios Yo sé que tú eres poderoso en Dios Sí Que función está contigo hermano Le puedes sanar a mi esposa en la columna Por favor En el nombre de Jesús My wife has a problem in the column Men of God Pray please Pray for my wife Men of God Help me to heal Men of God Help me to heal Men of God Help me to heal Heal me Gracias Jesús Men of God Heal me Te amo Jesús 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 Te amo porque me has hecho libre Me has hecho libre toda adolecnt Alright Toda inflamación se fue Mama Gloria Jesús me ha hecho...